Este domingo en Panorama, caos y disputas sin cuartel por una curul. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera en que Heriberto Benítez vaya en mi plancha. Hemos cometido un error. Y también... Yo peregrinado pidiéndole a la Virgen ser mamá. La batalla de Milagros Leiva. Panorama minutos antes de las 8 y por Panamericano.